Este será el primer fin de semana de agosto y mi tocaya Sandra Cervantes nos dará algunas opciones para disfrutar de los próximos días. Sandra, dinos, ¿qué nos recomiendas? Hola Sandra, les recomendaré una película, un evento y les voy a dar detalles de cómo ganar boletos para una feria y un jaripeo. Pero lo mejor de todo es que podrán escuchar a uno de los integrantes de Capaz de la Sierra. Así que comencemos con mi recomendación de la pantalla grande. Hoy se estrena Total Recall, una nueva adaptación de la película de 1990. En esta ocasión es protagonizada por Colin Farrell, quien es un trabajador de fábrica que comienza a sospechar que es un espía, aunque no se da cuenta a qué bando pertenece. Una película de ciencia ficción que no se puede perder. Y pasando a los eventos locales, para los que les gusta bailar tango, hoy se llevará a cabo el segundo evento anual de tango en el Parque Director. Este evento comenzará a las 7 y es totalmente gratis, con clases para principiantes y música en vivo. Y la Feria del Condado de Clark también comenzó hoy y si ustedes quieren boletos para ir a disfrutar de todas las atracciones de la feria, solo estén atentos de las preguntas que haremos la próxima semana en nuestra página de Facebook. Y los que vendrán a visitar Oregon el 12 de agosto será Capaz de la Sierra y tuve la oportunidad de hablar con Luis Guadarrama, integrante del grupo, quien promete que el próximo disco saldrá antes del año y que será todo un éxito. Está cocinando la nueva fusión de Capaz de la Sierra, ya viene con muchas sorpresas y la verdad estamos bien contentos porque estamos echándole muchísimas ganas, ya que la gente se merece eso y muchísimo más. Le agradecemos a todo el público de Oregon el apoyo que le ha brindado a Capaz de la Sierra. Y bueno, tenemos cinco pases dobles para aquellos que respondan la siguiente pregunta en nuestra página de Facebook. ¿Cuál es el nombre del último álbum de Capaz de la Sierra? Búsquenos bajo KUNP Univision Portland y ponga su respuesta en nuestra página de Facebook. El lunes daremos a conocer a los ganadores en Facebook. Les deseo mucha suerte y que pasen un excelente fin de semana. Regresamos contigo, Sandra. Muchas gracias, muy excelentes las opciones. Hacemos una pausa al regresar. ¿Subirían las temperaturas a 100 grados? La respuesta en su reporte del clima al volver.